Paolo Rossi, que bueno, a los 64 años, un jugador que fue campeón del mundo, en el lapso de dos semanas se nos fue el mejor jugador del mundial 86 y el mejor jugador del mundial 82, un tipo que le metió tres goles al Brasil en el mundial, salió siendo goleador, mejor jugador, o sea, Brasil de 5, estamos hablando de un tipo muy grande, cerró ese mundial con seis goles, fue goleador como dijiste, fue goleador, y fue balón de oro, fue balón de oro, y fue campeón de Champions con la Juventus.